El acto oficial de arranque de la vacunación contra la influenza estacional 2024 se realizó en el vacunatorio de San Isidro del General, una campaña programada para mes y medio y que en junio tendrá su enfoque en colocar la dosis en el vacunatorio en los cebáis y visitas a escuelas. Siempre, siempre me he vacunado y considero que es una necesidad porque gracias a las vacunas creo que habemos muchas personas que aún con la edad que tenemos seguimos aquí y también porque a través de la historia se sabe que las vacunas han sido un baluarte importantísimo en la población. Yo pienso que para mí las vacunas son muy importantes, es una herramienta poderosa contra las enfermedades y la influencia todos los años me la coloco y mi hijo que tiene que ponérsela porque él padece de como una alergia y otro que tengo en el colegio también, a ellos tengo que traerlos que los vacunen y mi esposo también es un adulto mayor y también voy a traerlo porque tiene que protegerse. Tengo ya varios años porque ya tengo mayor de 70, entonces tengo como 10 años de vacunarme y es una muy buena esa de la vacunación. La campaña contra la influenza estacional ya suma 18 años en nuestro país. Como ya hemos visto, pues a mí siempre me alegra tener el tema de jornadas de vacunación, la vacunación es de las herramientas más importantes que tenemos a nivel mundial para evitar enfermedades, entonces efectivamente sí es muy gratificante iniciar una campaña más de la influenza que hemos venido haciendo desde el 2006. Para Pérez Celedón son 47 mil las dosis disponibles. Vamos a empezar los de 6 meses a menores de 8 años con o sin enfermedad, digamos como que sea asmático el niño por ejemplo, que el niño tenga leucemia o que tenga alguna patología, luego tenemos el grupo que va de los 56, de 8 a los 56, pero esos son los que ya tienen un problema patológico, digamos que es el diabético, tenemos el que es cardiópata y demás, ¿verdad? Luego tenemos a todas las embarazaditas, independientemente del mes del embarazo y luego los adultos mayores que independientemente si tengan o no riesgo. Al personal de las instituciones de primera respuesta también se les va a aplicar la dosis. A los bomberos, a los bomberos, a todo el cuerpo policial, a los de Senasa, a los compañeros del INSS, a los educadores del sector público y privado, a los del Ministerio de Salud, a todos los del sector salud que tengan en algún momento atención directa con algún usuario. Y ahí incluimos a los trabajadores, digamos de la caja también, entonces tenemos una gran población a la que tenemos que vacunar con esas 47 mil. Dentro del cronograma también está la visita casa a casa, pero será luego de junio, donde el enfoque serán evais vacunatorio y escuelas.